Joder, que coraje me da, hostia. Bueno, pues ahora voy a leer. Que capullo. Venga, usamos el reloj. De todas maneras, una vez que sabes lo que hay que hacer, se tarda muy poco el juego. Cuánto puede durar sabiéndolo todo. Venga, cogemos el globo. Bueno, el potiboy. Cogemos la caja. Hablamos con este hombre. Con el doctor Marfly. Hablar con este hombre. Voy a gastar el diálogo de abajo. Venga, no se preocupe, ya se me ha ocurrido otra cosa. ¿Estás un poco peligroso? No. Es tan seguro como la energía nuclear. Ah, bueno. Pero, va. ¿Dónde está tu amor por la aventura? Creo que me lo he dejado en el baño. Vamos, va. Lo peor que puede ocurrir es que nuestras moléculas no se reacoplen de la forma adecuada y que nos convertamos en monstruosos mutantes radioactivos. Vamos, Rickon. ¡Qué fuerte! ¡Vamos allá! Hay una pequeña pega. ¿Cuál? Que no he inventado ningún transmutador portátil. No se preocupe. Ya se me ocurrirá otra cosa. Venga, vamos a usar el reloj. Vamos a gastar el diálogo. Hay que gastarlo. Si no, tapadamos aquí. ¿En serio? Espérate. Usar. No, ir no. ¿Por qué contra no me lo usa bien? Contra pierdo. Ah, que ya lo he abierto. Ah, ya lo has abierto. Ah, creí que no lo había abierto. Digo leche. No me voy a dar cuenta. Vale, pues cogemos la manivela. Cogemos el chicle. Son muy puñeteras, eh. Son tres pisas el chicle. Y el chubasquero. Cogemos el chubasquero. Usamos el chicle. Con esta. Y por aquí ya no hay nada más, ¿no? Vámonos. Usamos la manivela. Con la plataforma. Y nada, vamos para arriba. Bueno, me he dado cuenta de que la había abierto. Venga. Usamos esto. Vale, ahora sí voy a grabar. Tranquilamente. Grabar. En la 10. Ahora. Vamos. Hablar con orinal. Atraviesa la puerta. De verdad que es muy fácil. Esa es la información que me da del orinal. Que el juego creo que tiene unos cuantos agujeritos en el doblaje. Y se basa el juego en el doblaje, en el diálogo. O tiene alguna cosa que no va bien, ¿eh? Vamos a darle a que se vean los diálogos. Creo que era F2. A ver. Vamos a darle un momentito. Coño, mira. No tengo ni idea de dónde conduce. Bueno, vale. Vamos a mirar más. ¿Esto qué es? Mira ese monitor importante. Obviamente hay una puerta, dice. ¿Cuántas veces va a decir eso? ¿Pueda abrir? ¿Puedo abrir? ¿Se puede abrir el monitor? ¿Pueda abrir un respiro, por Dios? Puse el monitor. Eso es imposible. ¿Y este mapa qué es? Caban los inglesitos, ¿eh? Todo pasa en su zona. Vale, pues ahí es. Framuel 1111. Comenta. Pero no es un horno. No, pone acá un monitor. Venga, la traducción. Pero claro, ya no me fío de la traducción. No tengo ni idea de a dónde conduce. Y además pone, es un extraño hueco rectangular. Pero no podemos abrir ni usar. A ver, podemos usar. Tío, a ti te patinan las sienes. Bueno, no se puede. A ver la tele. Vamos a mirar la tele. Las iniciales de ese maromo están por todas partes. Vale. A ver qué más. ¿Hay algo más por aquí? Original. Aquí hay una cuelecilla. Vale, pero no hay nada más por aquí. Tenemos nuestro chubasquero. Una pizza. Vamos a usar una caja de pizza. Una manivela. Y el reloj. Y abajo, ¿qué hay más? Y el potipoy. ¿Lo tenemos todavía? Potipoy. O yo qué sé. Eso qué mierda, ¿eh? Vamos a mirarlo. Tío, no tiene diálogo. Ahorrar. Ah, eh. A ver, ¿podré usar el reloj? Para liberar esto. Paso, pero vamos. Bueno, vamos a probar por aquí. Qué coraje me da que aparezcan personajes y no podemos hablar con ellos. Por lo menos con una interacción, aunque sea pequeña. Soca, ¿hay algo ahí? ¿Ya? Esto será para el final del juego, ¿no? Digo yo. Me gustaría ver cómo vuela el helicóptero sin esto. Ah, sí. Podemos cogerlo. Creo que no podemos hasta que este tío se vaya. A ver, podemos subir aquí arriba. Esto que es. Lata de petróleo. Vamos a mirar. No da información. Una lata de la bebida que más odio. Tramuel 1111. Coge, vamos a cogerla. Comenta. Coge la llave inglesa. Venga, vamos a... Pero primero vamos a así dar información. ¿Y para qué crees que puedo usar esto? Una arandela de acero, dice. Hay una arandela ahí. Yo no veo la arandela por ningún lado. La traducción de la E. Que hay como un huequecillo, ¿no? Vale, por aquí ya no hay más nada, parece. Vale. Aquí tampoco hay nada. Ah, vale. Vamos a... Y esto. La arandela. Vamos a coger la arandela. Coge la arandela. No sé para qué, porque... Estas cosas no están bien. Quiero decir, para la... La lógica del juego, ¿no? Esto tendremos que hacerlo por algún motivo. Nos tendrían que dar antes el motivo, pero... O la excusa. Pero bueno. Nosotros hacemos esto y tal. No parece que haya más nada. Obviamente, es una puerta, hombre. Creo que me quiero ir. A ver, podemos ir a algún sitio, ¿no? Coño, que te va a dar. Vale. Que no me dice tampoco. A ver, ¿puedo usar esto? ¿Pero qué dices, hombre? O esto para dar la... Deja ya de decir chorradas. Que pone P, A, F, E. No sé, yo sé que necesito varias cosas. Bueno, vamos a ver que hay por aquí. Solo. Cramwell 1111. Comenta. Mira el aceite. El aceite. Ah, el aceite. No es momento de ponerse a zampar. Ah, el aceite y leche no lo había visto. Fíjate, vamos a ver si nos da información. Una lata de la bebida que más odio. De la bebida que más odio. Cramwell 1111. Sí, sí, a ver si es eso. Para que se escurra. Sí, sí, no. Sí, sí, es eso. Ahora sí, ahora sí, ahora sí. Vale, ya tenemos el hacha. Vamos a mirar a ver si nos da información del hacha. Esto me recuerda a Nicholson en el resplandor. Eso va localizado. Oye, ¿te podrás creer que a mí me gusta el doblaje de... Coño, se me olvidan los nombres. Uf, estoy fatal. Coño, es... El del séptimo de caballería. El cantante este. Me cago en leche que ahora dicen que está con zumbo a perdió. Hostia, que no me acuerdo. A que lo miro en internet ahora mismo. Bueno, venga, vamos a seguir. A ver si me acuerdo. Bosé, Miguel Bosé. ¿Te puedes creer que me gusta? A mí me gusta. La gente dice, ha caído una mierda. Pues a mí me gusta. Será porque he visto la película desde pequeño, sí. Pero me mola. No es momento de ponerse a zampar. Escalona que se enciende. Tiene un problema este juego con los diálogos, ¿eh? Me cago en la base. ¿De qué murió tu último esclavo? Toca. Aquí hay algo. Teléfono móvil. Pues cogemos... O mirar. Vamos a mirar al teléfono móvil. A mí me gustó. ¡Qué bien! Parezco un yuppie. Voy a quitar los textos. Que no tienen que acabar con lo que pasa. Cogemos el teléfono. Vale. No hay nada, no hay nada. O sea, este juego hay que jugarlo en pantalla concreta, ¿eh? Y sobre todo... Una pantalla grandota. Hostia, por cierto. Me cago en chela más. Un segundito, un segundo. Está mal colocado esto. Lo voy a corregir un poquito ahora. Y encima de fondo estoy gastando ahí recursos de la ordenada de apuntamiento. ¿Quién tengo por detrás? Ahora. Se sigue viendo, ¿no? Vale, pues. Vale, hay algo más por aquí. Aparte de las cestas de fruta. Nada, nada, nada. Vale, pues acá tenemos el hacha, el teléfono móvil y esto. Vámonos por aquí. A ver qué por aquí. Ah, hostia, no. ¿Funciona? Ah, me hagan mal. Funciona, funciona. Me hagan mal, digo, hostia, que te voy a dar la vuelta otra vez. Bueno, pues. Vámonos por aquí a la izquierda. A ver si se nos ha olvidado algo. Viendo esto se le ponen a uno los ojos cuadrados. Parece que a medida que va el juego avanzando se pierde la gracia. Están como cansados ya. A ver, usar. No creo yo que sea usar, pero bueno. Ah, sí. Ah, tengo que hacer algo. Prueba otra cosa. Mira que llamo a los loqueros, ¿eh? ¿Paga? Espérate, espérate. Ahora hay que poner una cinta o buscar un canal o algo, ¿no? A ver, esto qué es. Usar interruptor. Y ahora, en Esto es Intragable, su presentador favorito, Gran Piñote. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Eh! ¡Os quiero, os quiero a todos! ¡Gracias por su atención! ¡Bien! En nuestro programa de esta noche tenemos un invitado muy especial. Es un invitado tan extraordinario que apenas merezco el honor de compartir programa con él. Pero, buscando siempre el interés del público, señoras y señores, estoy dispuesto a afrontar el riesgo. Pero primero, recordemos las reglas para... A ver, a ver, si no es muy largo esto. ...bajo las entrañas de los estudios de televisión, está el misterioso invitado de esta noche. Si a partir de las pistas adivinan su identidad, llamen a este número de teléfono gratuito y... A ver. Esta valiosa antigüedad, un auténtico reloj de cuco de... Esto es infragable, fabricado hace siete días. Ahora, sin más demora, empezamos el programa. ¡A jugar! La primera pista, babosas, calacoles y carne en conserva son un banquete ontológico. Y la segunda pista, la hierba crece verde después de un discurso crepuscular. ¡Seguro que con esto ya lo tienen perfectamente claro! ¡Así que llamen a este número con la respuesta! ¡Esperamos sus llamadas! Pero, a ver, usar teléfono móvil... No tengo ni puñetera idea. ¿Vuestro invitado? Sí, es Bertín... No, Isabel Pantuflas. No, son los hombres punto G. Lo siento, pero no ha acertado. Pero no se preocupen. En este programa, nadie pierde y todos ganan. Así que, aquí tiene su premio de consolación, una armoniosa señal telefónica. Vale, pero... Si uso... Si uso esto otra vez... Sí, ahora, ahora. ¿Vale, vamos a seguir investigando por aquí antes de ir a ver al doctor? Aunque, bueno, está aquí al lado, tampoco. Vamos a ir por partes y ya está. Vamos a hablar con el doctor. Ya que está el atajo por aquí. ¿Qué? A mí me gusta investigar antes y después ir a por los rompecabezas. Tampoco pasa nada por ir al meollo. Ya sé cómo entrar al cubil de Tate. Es guachi. Enséñamelo. Es guachi. Ah, pues tenés que hablar con el antes, ¿eh? Para llevarme al profesor. Eh, profe, ¿me está pinchando otra vez con la regla de cálculo? No es la regla de cálculo. ¿Qué coña es eso? Es que, qué chiste... No es la regla de cálculo. Me cago en la mamá, como por qué... Vaya chiringuito que se ha montado aquí, Tate. Yo, es impresionante. Es una pena que no dispongamos de tiempo para explorarlo. Sí, la verdad es que nos vendría bien más tiempo. Eso es, lo tengo. El tiempo. ¿De qué está hablando? Bueno, ¿estás familiarizado con la teoría de la relatividad? Hombre... Einstein postuló que nuestra percepción del tiempo es relativa. ¿Yo? Un cuerpo viajando a la... Eh, está muy bien. Pero aunque sea fascinante, no tenemos tiempo para dar conferencias. Ahí hay algo, ¿eh? Este es mi nuevo plan. Aceleremos nuestros cuerpos hasta la velocidad de la luz. Causando así un retardo temporal. Muy bien, pero... Nos separaremos para explorar el complejo. Yo iré por aquí. Tenga cuidado. Siempre lo tengo. Hay un problema, ¿eh? Con los diálogos. Primero que no están bien puestos o no reaccionan bien al jugador. Están mal colocados. Están las respuestas puestas ahí abajo. A ver, aquí hay algo, ¿no? No. A ver si me ayuda a resolver esto. Ah, sí. Si pongo la tele, viene conmigo. Porque aquí no hay nada más, ¿no? Hay un reloj. Vamos a investigar. Poco, ¿no? ¿Ha encontrado algo interesante? Ya. Comenta. Ya. Y hay otra habitación que no has mirado. Ha encontrado Tate. Fíjate, vamos a terminar el diálogo. Vamos a trincarle. Espera. He pensado en una estratagema para atraparlo. Toma esto. Una bola de bolera, un ventilador, ropa de striptease. Ah, ya son los componentes que me faltan para completar la trampa para Tate. Chachi, iré a buscarlos enseguida. Tráeme los componentes en cuanto los consigas. De acuerdo. Hasta luego. A ver la lista. Un ventilador, un velero terrestre, una cerilla, una vez domesticada, algo con punta. Bueno, tenemos el hacha. Hemos conseguido unas cuantas. Una bandeja o similar. Un mecanismo de relojería. Esos son los del premio. Una vesícula redonda hinchada. Guantas. Una bola de bolos. Una tubería, ropa de chica de striptease. Estriptease en cada diálogo o en cada... Es que lo escriben diferente. Una caja de pizza vacía, vale. Tenemos unas cuantas. Tenemos unas cuantas cosas ya. Esto lo vamos a dejar para el final. A ver si lo averiguamos. Gorila. Hay un gorila ahí. Es un extraño hueco rectangular. ¿En serio? A ver, ¿podemos usar algo con el gorila? No, no, no parece que sea muy complicado. Hostia, ¿esto qué es? Que blasfema está la cosa. A ver, esta gente es la que se ha equestrado tight. A ver. Abrir al rey. A ver, vamos a hablar con el rey. ¡Eh! ¡Si yo les conozco! ¡Ustedes son los líderes mundiales! Has acertado. Por lo menos en cuanto a mí. ¿Puedo ayudarle en algo? Bueno, mi madre debe estar preocupada. Y también están mis zapatos. ¿Sus zapatos? ¿De qué color son sus zapatos? Tontería. Verdes. Te he tapisado mis zapatos de gamuza verde. Ah, eso me recuerda a una canción. ¿Te estás quedando conmigo? No, no piense eso. ¿Cómo iba a quedarme con el rey? Eso está mejor, hijo. Ándate con cuidado. Vale, a ver, tengo... Vamos a seguir... Vamos a mirar. No puede ser, pero si es el rey. Hemos gastado el diálogo. ¡Si yo les conozco! ¡Ustedes son los líderes mundiales! Has acertado. Por lo menos en cuanto a mí. ¿Cómo puedo sacarles de aquí? Yo no lo intentaría. Los barrotes están electrificados. Ya, ¿y qué pasa? ¿Quieres que se te ponga el tupé más de punta? ¿Y no hay una llave para abrir? No te preocupes. No estamos tan mal aquí. Supongo que usted al menos tiene compañía. No como ese tipo de allá. La verdad es que siempre le pregunto si se encuentra solo, pero nunca me contesta. Debe ser muy deprimente sentirse tan aislado. Sí, es como estar en la cárcel. Pero sin Rock, hijo. Aún no puedo hacer nada, pero volveré. Vale, vamos a gastar el diálogo completamente. ¡Si yo les conozco! Va a darle a más alta, un poquito. ¿Cuándo ha hecho Tate esto? Los capturó a todos ayer por la noche. ¿A todos los líderes mundiales? Hasta el último de los otros. ¿Y después qué? Nos ha clonado, hijo. Ha duplicado hasta nuestros empastes. ¿Ha utilizado la máquina del profesor? Y ahora anda por ahí alguien que pretende usurpar mi corona. Aún no puedo hacer nada, pero volveré. Vale, vamos a seguir, vamos a seguir. ¡Eh! Me voy, pero pensaré en algo. Vale, podemos hablar con otra persona. Está Jesucristo y hablamos con... ¡Qué blasfemo! O sea, está Jesucristo y al lado de Elvis Presley y hablamos con Elvis Presley antes que con Jesucristo. Tiene huevo la cosa. Aquí no se puede hacer nada, ¿no? A ver, electrificada. ¿Tenemos algo que tenga que ver con la electricidad aquí? Está claro que estos nos van a dar cosas guays. Vale, vámonos. No se abre. Vale, vámonos. No me dice nada, no me dice nada de el chubasquero. Espero no encontrarme nunca al dueño. Que el chubasquero, que yo sepa, con electricidad, plástico. Aislante, ¿no? Pero, no sé, a ver, usar. Vamos a usarlo. Eh, paso de ir con esas pintas. Desde el siglo pasado. O sea, no me da ni la opción de usar con... Eh, paso de ir con esas pintas. Desde el siglo pasado. La verdad. No, necesito algo, pero... Todavía no lo tengo. A lo mejor, no, esto es para entregárselo al profesor. No, además no hay nada para marcar. Vale, yo creo que por aquí pasamos a entrar. Ya, bueno, pero todavía no traemos al motor. Aquí la tierra llamando al profesor. Perdona, Abad, gracias. Esto me va a ser muy útil. Está diciendo algo, ¿qué? Ha cogido la caja de pizza, pero no... No me ha cogido nada más. Vamos a usar. Es una suerte que mi cerebro sea suficiente para los dos. Bueno, ha cogido el hacha. A ver. Venga, a ver. Si me ayuda el profesor con la tele. Con el programa. Cramwell 11111. Comenta. Sí, la bola también. Les aseguro que ya va el... ¡Qué bien! Eso es imposible. ¡Qué bien! Parezco un yuppie. Tío, a ti te patinan las sienes. ¡Bien! Una llamada en la línea 2. ¡Bienvenido! ¿Puede identificar a nuestro invitado? En este programa sigo una... No. A ver. ¿Puede usar el teléfono aquí? Con un piñote está ahí. Está el piñote ahí. Vale, pues... Lo que ha dicho. Los caracoles. Algo de los caracoles ha dicho. Y del césped. A ver. Habla con Gol. A ver si podemos hablar con el mono. ¿No se puede marcar? Eh, profe. ¿Cómo va la cosa? Bien. ¿Has traído algo para mí? Comenta. ¿Puedes ir a la calle ya? Aún no, profe. Espérate. Pues vuelve cuando tengas algo. Vale. Venga, vámonos. No me quedé a otro sitio, así que... De todas maneras, antes de ir a la calle, voy a investigar esta zona. Porque de aquí hemos cogido todo. De helicóptero creo que lo hemos cogido todo. Vamos a ir por aquí. A ver si hay algo, hubo el orinal, este... A ver, ¿podemos coger el orinal? No puedo coger eso. Y el monitor. Monitor importante. Las iniciales de ese maromo están por todas partes. Dete. ¿Podrá ser esa la respuesta? Date. O sea, date. Bueno, pues por aquí ya no me he dejado nada más. Así que venga, vámonos a la calle. Lalo, lalo, lalo. Lalo, lalo, lalo. Lalo, lalo. Podía haber ido por aquí, pero bueno, al final y al cabo eran dos pantallas, creo. Aquí me he tragado cuatro. A lo mejor tenemos que ir al parque. Parece un ciudadano responsable. Parece un ciudadano... ¿Cuál no? Hombre, el pastelero gordo. Hombre, el cretino de las pizzas. ¿Qué? ¿Cómo va el negocio? ¿A ti qué más te da? No llamas, no escribes... Es que he estado muy ocupado. Lo siento. Me vas a enterrar antes de tiempo. Tu sopa de pollo. Tu sopa de pollo. Una ruina. Pero... ¿Qué te importa eso? ¿No es un poco estereotipado este diálogo? Pues solo es un fragmento. Tendrías que oírlo todo. Ya, 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 ya. Gracias por todo. Vamos a gastar el diálogo, ¿no? Además no nos dan opciones. Está más vacío que el estómago de Carpanta. Vamos, eso no lo entendían ya ni a los 90 algunos. Algunos, digo. Estaba en Carpanta. Yo creo que se dejó de hacer historias tan nuevas de Carpanta a principios de los 80 o a finales de los 70, acaso. Háguelo multimedia. Desconozco este juego. Desconozco este juego. El Bat Tacker, que lo empezamos ya hace tiempo. No te acuerdas, tío. Bueno. ¿Qué ha pasado aquí? A ver. No hay nada, ¿no? No hay nada. Vamos a mirar la figurita. Parece que ya no se llevan tan bien. Comenta. Yo tampoco lo conocía. No se puede mirar, ¿no? La cantarilla. Lo empezamos hace tiempo. Puerta. ¿Atraviesa la puerta? De verdad, que es muy fácil. Vale, vale. Lo de la cantarilla no funciona, parece a mí. Ahora vamos a mirar la nota. La nota. La cerilla está en una caja de... Solamente la hemos dado a la caja de pizza. ¿Dónde está? Una vesícula redonda, hinchada, guantes, una bola de bolo. Una cerilla. Eso ya lo tenemos. Vale. ¿Y esto qué es? Y eso que antes lo veía deteriorado. ¡Eh, tíos! Soy Bad Tucker, el rey del billar. Bad Tucker, toca narices, eso es lo que eres. Lárgate de aquí. ¿No ves que estamos jugando al billar? Me llamo Bad Tucker. Ya. Pues creo que toca narices te sienta mejor, Renacuajo. Sí, toca narices te sienta mejor, Renacuajo. Ya te he dicho que no repitas lo que digo. Eh, toca narices no, mejor Renacuajo. Mira, no he venido a buscar bronca. ¿Y entonces qué estás buscando? Camorra. No me interrumpas. Vale, aquí están las respuestas. A ver, ¿sabéis dónde puedo encontrar un mástil? Yo creo que... ¿Qué os hace una partidilla? ¿Sabéis dónde puedo encontrar un mástil? En el fondo del mar. Está mal, está mal, eh. Tenéis menos cerebro que un mosquito lobotomizado. Te vamos a usar como bola 8. La bola del 8. Ese es vuestro cociente intelectual. ¿Ah, sí, chico, listo? Ahora verás. ¡Atízale, va! Atizándole, Bid. ¿Y si jugamos al ajedrez? Vale, ya tenemos al mástil. Un poco, un poco regularito, eh. Sí, claro, este es del 96. Es del 96. Veo, veo. La bola. La bola. La bola no... No, la bola no puedo cogerla. No puedo hablar con esta gente, ni coger la bola. Bueno, como hay otra habitación. Hay que mirar bien. Espérate, antes de ir, ¿no? A ver, espérate, si la marca. Porque no la marca. No, no la marca. Tiene el juego bastantes fallos, eh. Que va, que va, que va, que va. La bola no, desde luego. Tenemos el mástil. Ah, pero tenemos que hacer el velero. No, 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 no. Vale, vale. Comenta. Antes te la marco. ¿Ah, sí? Ahora sí. Pues antes no, eh. Una cita. Esto me recuerda a cuando iba al colegio. Pues entonces la bola. Ramuel 1111. Comenta. Y la bola de bolos parece esa. Sí, pero... Una bola de bolos, pero no... No me la marca. A ver si... Tiene muchos fallos. A partir, sobre todo, del error que tiene el juego original. Que tiene un error bastante grave. Que hacía que en español no se pudiera continuar. No, no. A ver. A ver si está en otra zona. Parece que tiene unos cuantos fallitos, eh. El juego. Vamos, salió bastante rotete. Sigue siendo solo para personal autorizado. ¿Y no podemos entrar? Abrir o no abrir. No podemos entrar aquí. Bueno, pues nada. Vamos a investigar más. Vale, aquí ya no hay más nada. Vale, no hay nada, no hay nada. Vámonos. Ay, Dios mío. Yo de otra manera, me gusta más pensar que es Fry que Whalen Me. No, porque es... Por lo que ha pasado de Whalen Me, que a mí eso me da igual, la verdad. Me importa bastante poco. Vámonos. Pero bastante poco. Ah, pues vamos a entrar ahí. Bueno, venga, vamos. Ha dicho algo de caracoles. Yo creo que tenemos que ir al parque. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Esta niña? Eh, mira qué cosa tan linda. Y esta tiene un globo. ¿No tenemos que coger un globo? No sé qué, no sé cuánto, ¿verdad? Una bala de bala, una ropa, un mecanismo. No, un globo no, pero... A ver. ¿Y si hablamos con la chica y ella? ¿Qué globo más bonito tienes? ¿Qué pasa? ¿Te ha comido la lengua el gato? Mis padres dicen que no hable con desconocidos. Comenta. Vesícula hinchada. No me digas que tienes padres. No. Me dejó la cigüeña junto a la fuente del parque. Claro que tengo padres, Gil del Candil. Ah, el inocente candor de la infancia. Espérate, espérate. Hay que hablar con ella hasta que la convenzamos. ¿Qué globo más bonito tienes? ¿Qué pasa? ¿Te ha comido la lengua el gato? Mis padres dicen que no hable con desconocidos. Vale. ¿Oye? ¿Tengo pinta yo de desconocidos? ¿Cómo voy a saberlo? ¿No te conozco? Me llamo Vasco. No tan vicioso, pero soy vicioso. Ya nos hemos desconocido. Eso es muy discutible. ¿Qué piensas hacer ahora? Decirme que estás buscando a tu perro o darme un caramelo. Hostia, mi perro, busco estas cosas, vale. ¿Me cambias tu globo por un caramelo? ¿Ves lo que te digo? El caramelito siempre sabe a relucir. Bueno, bueno. ¿Me cambias el globo por el caramelo o no? ¿Conoces a alguna niña a la que no le gusten los caramelos? No. Dame el caramelo y llévate este estúpido globo. Me está dejando en ridículo. Estoy ridícula con él. Enseguida vuelvo. Vaya modor. Vale, venga. Hay que buscar un caramelo. Yo no tengo caramelos, ¿no? Vamos a mirar por aquí. Vamos a ver qué es por aquí. Cartel. Vamos a mirar el cartel. ¿Por qué no nos quedamos aquí tranquilitos, eh? ¿No puedo mirar el cartel? Entonces es para qué leche me rompa. De acuerdo. Vamos a buscar la salida. Pero por qué leche no me marca la agua. Gracias. Hay que ir despacito, ¿eh? Que aquí hay mucha información. ¿Y esta cosa qué es lo que es, eh? Hay una culturita. Ah, vale. Que está la bola de bolos. Uno de estos seguramente se romperá. Pero... No me marca. A ver. Me pregunto si son perennes. ¿Coge? Podemos coger la planta. Son pochosa. Venga, vamos. Pesa. Lo siento. No puedo hacer eso. ¿Y si puedo coger la pesa? ¿Crees que lo necesitamos para encontrar al profesor? A ver, si usamos... Oye, socio. ¿Qué tal si pruebas a usar ese cerebro de mosquita que tienes? Vale, vale, vale. Vale, vale. Vamos a apartarnos. A ver si hay algo más por aquí. Planta sospechosa. ¿Dónde está el...? Parece que Tate no admira a Bob Connor. Hay un globo ahí. Pero ¿y eso? Cramwell 1111. Comenta. Prueba el aceite. El aceite, bueno. Yo creo que ya lo hemos usado. Me extrañaría, pero bueno. Vaya, pero si es el señor Tucker. Royston. ¿Es usted de verdad o un clon? Soy yo, Royston. Solo he cambiado de negocio. Ahora tengo el todo por todo. Una especie de tienda de empeños. ¿Qué tal está su elefante? Está el mendigo. ¿Cómo ha dicho? Ah, se refiere a Fido, ¿no? Esto... Sí. El rey Phantom Agumba Balambambú recobró el trono y se llevó a Fido. Sentía nostalgia de su patria mientras vivía en Croydon. ¿Pero no había dicho que jamás se desprendería de Fido? ¿Cómo negarle algo a un rey? Vale, a ver. Me ha costado... No he di algo, ¿no? Ahora que me di cuenta que creo que no había... ¿Han pelonado a Royston? No. ¿Cómo ha montado este negocio? La necesidad manda. ¿No será cosa de Tate? Tranquilo. ¿Ha salido o se ha marcado automáticamente? Tengo libertad de elección y de expresión. El hambre aguza el ingenio, dicen. Además, así estoy al tanto de lo que se cuece. ¿De dónde saca toda esa chatarra? Los clones se mueren por cambiar de nombre, de vida, de cualquier cosa que pueda asociarse con Barryville. Hábleme de su negocio de trueques. Tengo un tubo de desagüe de un metro. ¡Guay! ¿Cuánto quiere por él? Tengo un cliente que quiere un cono de tráfico. Me parece bien, pero yo no tengo de eso. Seguro que encuentra uno. Los niños andan siempre llevándoselos. Puede verlos en cualquier sitio. Por ejemplo, de sombrero para las estatuas. Háguelo multimedia. Incluso en las carreteras. Comenta. Estoy desde el móvil. Poca cosa definida en la pantalla puedo discernir. No parece un trato muy ventajoso. Si supiera cómo olían los calcetines, no opinaría lo mismo. Le cambio el pescado apestoso por el chubasquero. ¿Para qué quiero yo un pescado podrido? Próteselo por los sobacos. Las chicas se volverán locas. De acuerdo. Trato hecho. No he hecho nada, ¿eh? No he hecho nada. Vale, pues venga. Vamos a usar esto y esta se vuelve loca. Y nos da, a ver, a ver, a usar. Con pesa. Espérate. ¿Y cómo uso el pescado? Ha dicho que no. Lo siento, no puedo hacer eso. Y la muchacha esta no me la marca, me marca la pieza. Dice esto que pruebe con el aceite, pues lo voy a probar, pero yo creo que no. No puede ser tan simple. Ha dicho lo de las chicas, seguramente. Eso es imposible. Seguramente tengo que usar el pescado, pero ¿cómo? Con el chubasquero. El chubasquero lo perdió ya. ¿Con qué? Vónteselo debajo de... Las chicas se volverán locas. Parece que Tade no ha... Este ya... Hay que reunir estos objetos para construir una trampa y capturarlo. Puedo conseguirle alguna de esas cosas, pero sobre la base de un intercambio. ¿Qué más tiene usted? Tengo un tubo de desagüe de un metro. Guay. ¿Y cuánto quiere por él? Tengo un cliente que quiere un cono de tráfico. Va el cono, va el cono. Que bien, pero yo no tengo de eso. Comenta. Prueba a usar la raspa con el indigente. Puede verlos en cualquier sitio, por ejemplo, de sombrero para las estatuas, incluso en las carreteras. ¿Qué más tiene usted? Le cambio un pescado podrido por un chubasquero. ¿Para qué quiere un pescado podrido? ¿Para qué quiere alguien un cono de tráfico? Vale, colega. Muy bien, Royston. Hasta luego. Vale. No, no creo... Si me lo ha dado a él, ¿para qué voy a usarlo con él? Tío, a ti te patinan las sienes. Es que tendría que ser con una chica, a lo mejor con... Hay que buscar el caramelo también. Ha dicho chica, no ha dicho niña. Y es que a esta no se le puede marcar. No se le puede marcar nada más que la pesa. A ver, hay algo por aquí que se me escapa. Alguna cosilla que hay. Una cámara. Tanta sospechosa. Seguramente tiene que ser con... He tocado un micrófono. Pedazo de micrófono, ¿no? Vale. Esta es... A la niña, al caramelo. Bueno, pues entonces... A ver. Un strip... Vamos a centro comercial. Espérate. Vamos a centro comercial. Necesitamos un cono. ¿Dónde he visto un cono? Creo que era en el museo, ¿no? Yo no he visto un cono por ahí. Cramwell 1111. Comenta. ¿Has mirado el pedestal, verdad? Sí. Porque creo que ese es el famoso. El famoso. Espérate, vamos a terminar por aquí. Vamos a cogerlo. No sé. Vamos a meter el campo. No hay texto. Y ahí parece que hay algo. Puerta del monstruo. A ver, el hacha. Usamos el hacha con la puerta. Sí. Vale. Yo creo que aquí dentro... No puedo darme el parque. Había un cono. Debería ir a un buen dentista. Este todavía está con la patina. Me temo que Tey no es aficionado al arte. No. A ver, necesitamos de aquí algo. Está en la ballena, ¿no? Pues aquí no parece que haya nada, ¿no? Vale, pues aquí no es nada. Al menos por ahora. Algo se me escapa. El aceite. Probamos el aceite. No. No puedo. No puedes seguir a la derecha. No. No puedo. Ah, bloque de cemento. Espérate, voy a usar... Una lata de la bebida que... Una lata de la bebida que... Una lata de la bebida... No. No marca. No marca al hombre. Podríamos abrirnos paso con esto. ¿Con qué? Una lata de la bebida... No, no, marca. Necesitaría un martillo o algo parecido, ¿verdad? No. No puedo, no puedo. Este tengo que pararlo de alguna forma, pero... No sé cómo. Ah, vale, la arandela. Vamos a tirar la arandela al suelo. A ver si... No. Porque no me marca al hombre este. Al vigilante. Vale, va a poner nada aquí. Aquí ya no hay más la caza. Por ahora al menos. A mí no se me ocurre. A ver si aquí se me ha escapado algo. Vale, un segundito. Vamos a grabar aquí. Hemos perdido el hacha. Realmente. No sé para qué... Al tendríamos que conseguir algo más. Vamos al centro comercial. Estoy haciéndolo todo un poquito al tum-tum. Esto queda un bebé y con... Vale, vamos al cerebro. ¿Cómo describirías...? Uah. Hostia. ¿Qué coña es esto? ¿En este sitio hay cada vez cosas más raras? ¿Qué demonios eres tú? Yo soy el ojo que todo lo ve. Sí, ¿dónde está Mariputi? ¿Dónde está Mariputi? Los servicios de Mariputi ya no eran imprescindibles. ¿Qué le habéis hecho a la pobre? Guardarla con naztalina. Como a la ropa vieja. Pobre Mari. Una vez me ayudó mucho. Mira que lo dudo. ¿Sigue siendo la oficina de turismo? Estoy aquí para guiar a las almas descarriadas y llevarlas a amar a Tate. ¿En qué podría ayudarte? Muy bien. Ojo, este es mi problema. Un amigo mío está construyendo una máquina y le hacen falta algunos componentes. ¿Algo de lo que tienes podría servirnos para terminar la máquina? Una interesante cuestión. Descríbeme la naturaleza del ingenio. Esto es una ratonera gigante. Es extraño. Ignoraba que en Tate City existieran ratones gigantes. Pero puede que sirva para algo. Te ayudaré si eres capaz de adivinar este acertijo. Eso está hecho. Muy bien. La adivinanza es esta. Entre mármol blanco como la nieve. La piel más suave que seda leve. En una fuente de claro cristal. Una manzana de oro verás. Aunque no hay puertas en esta fortaleza. El ladrón la rompe para robar su presa. Muy fácil, un plátano. No tengo ni puñita idea. Un San Bernardo. Un San Bernardo, venga. Muy fácil. Un plátano. Mmm, lo siento. Respuesta incorrecta. Prueba otra vez. Comenta. Ni idea. Vamos a hablar. A ver si lo acertamos por eliminar. Es evidente. Venga. Es un queso de cabrales. Cambian la respuesta. A ver qué puede ser. No se repite ninguna, ¿no? Una rana asada al microondas. No. Creo que es diferente, ¿eh? Cada vez que hablamos con él es diferente. Eh, ojatos. He vuelto. Es evidente. ¿Averiguaste la respuesta? Ah, sí. Servite. Vale, pues una animona de marca habría dado. Eh, es un queso de cabrales. Me temo que no has acertado. Vale. Venga, vamos a intentar otra vez. Eh, ojatos. Es evidente. ¿Un oso hormiguero? Cramwell 111. Frío, frío. Comenta. Ya, pero... Porque ninguna es correcta. Eh. Es evidente. Averiguaste la respuesta. Pero vamos a gastar el diálogo. Es descubrir algo. Una anémona de marca breada. No das una. Es que es tan difícil. Vale, pues ya está. Hay que gastar, hay que gastar el... Sí, aquí hay una fuente. Cramwell 111. ¿Alguna fuente? Sí, por aquí creo que había una fuente en algún sitio. No recuerdo de dónde. Yo la vi. Tío, esta música apesta. Agatona, cuidado. Voy... Voy a decir... Que por aquí había un bug. No puedo hablar. No puedo hablar con él. ¿Por qué? No puedo hablar. Tío, esta música apesta. Vale, pues vamos a apagar el aparato. Fíjate. Vamos a apagar... Como leche, lo apago. Cerrar. Cómo leche, lo apago. Cómo leche, entonces hablo con él. No puedo hablar con él. No puedo hablar con él. Usar. Lo hemos usado, ¿no? No, 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 no nos deja. Usar des. Tío, no se puede, no se puede. Bueno, pues... Espérate. Tío. No puedo ni acercar. No tengo un disco por ahí, ¿no? A lo mejor es que tendré que encontrar un disco. Bueno, sigamos investigando. Porque este... No me lo marca, no me lo marca, no me lo marca... Vale. A ver, en los mimos. Había que tener cuidado con los mimos. Hablar con el mimo, claro. ¿Qué pasa, tío? ¿A cuánto vendes los Globos? Por ser tú a 100 dólares de it. Coño. ¿Dólar estate? ¿Y si no fuera yo? A 100 dólares de it. No soporto a la gente que va de graciosa. Me dice... Por ser tú, 100 dólares de it. Y luego cobra a todos lo mismo. ¿Vieres uno? Claro que quiero, pero no tengo esos 100 dólares. Entonces, Largo. Tengo una mujer y 15 geranios que mantener. ¿Me puedes prestar un globo? ¿Cómo no? En cuanto me consigas una cita con la Veneno. Aunque también te aceptaría unos 100 dólares. Con la Veneno. La leche. Joder. Con la Veneno, dice. Me duele que este chico tiene talento. ¿Qué pasa, tío? Que te vamos a gastar el diálogo. Ah. ¿Dólar estate? Es que no se me entiende. Que si no se... Es que eres un papagayo. No. Pídemelo con educación. Y a lo mejor me lo pienso. Por favor, señor. ¿Podría prestarme un globo? No. Lo prestado. Ni agradecido. Ni pagado. Oye, eso es verdad. Qué refrán más cierto. Águelo multimedia. Qué refrán más cierto. Comenta. No vi, por supuesto, la serie de la Veneno. ¿A cuánto venden los globo? Pero me sorprendió que se hiciera una serie. ¿A cuánto venden los globo? ¿A 100 dólares? ¿A 100 dólares? ¿A 100 dólares? No tengo un chavo. Muchas gracias. Hay que tener en cuenta que esto es contemporáneo de la Veneno. Vale, pues ya hemos gastado el diálogo. A ver, aquí hay algo. Vale. Vámonos. Es verdad, tienes razón. Crowell, vamos a eliminar este que está aquí al lado. Es que automáticamente me ha cogido. Yo me iba a ir a plaques, pero... Máquina de caramelo. Hombre, la máquina de caramelo. Pero no tengo pasta. Vamos a mirarla. ¿No me da información? Un dólar al tel. Vamos a hablar con este. Hola, Sparky. ¿Cómo va el negocio? No va mal. ¿En qué puedo ayudarte? Vean, me han metido a respuesta aquí. ¿Conoce al de la tienda de discos? Doctor 7. Doctor 7. ¿Te refieres a Des? ¿Des? Sí, es que su nombre de antes lo pegaba con su nueva línea. Comenta. Lo contrario a contemporáneo es que no me sale de la pinta de la lengua. ¿Ha oído algo de lo que vende ahora? Sí, no me gusta. Desde que dejó de vender esa música funky, no he vendido ningún tapón para los oídos. ¿Tiene tapones para los oídos? Comenta. Sí, están ahí, en ese estante. Lo malo es que no tengo dinero. Bueno, se puede solucionar. Signo de cierre de interrogación. Creo que tengo en la trastienda. Espera un momento. ¿Qué ha dicho? Ah, vale. Coger los tapones. Lo siento, no me quedan. Espérate, hay que volver a preguntarle. Es que no me da cuenta de la conversación porque no sé a qué te refieres con la multimedia. Quiero decir que es contemporáneo que este juego cuando salió. Lo del Mississippi se estaba echando en televisión. Y la veneno es cuando se hizo famoso con Pepe Novar. Ah, se me da tiempo. Que beirratón y yo son los motores. Vale, vamos a usarlo. Vale, se usarán automáticamente. Vamos a usar tapones. Qué pego, ¿no? Qué chorra. Saludos, buen hombre. Sí. ¿Qué puedo hacer por usted? ¿Cómo hablas ahora tan fino, tío? El señor Tate me ha convencido de que mis modales no eran correctos. Van, pone la respuesta aquí, ¿por qué? Háguelo multimedia. Entonces, ¿te has vendido a Tate? Yo no me he vendido a Tate. Perdonad, era una curiosidad del instante. De todas formas, cuidado con lo que dice del señor Tate. Es una gran persona y ha hecho mucho bien a esta ciudad. ¿Quién, Tate? Hazme un favor. El único que puedo hacerle es darle un consejo. Salga con una chica guapa, cómprese un piso, tenga hijos y cómprese unas pantuflas cómodas. ¿No quiere venderme nada más? Tengo todas las grabaciones de Pimpinela. Sí, pero esa palabra no la había oído en mi vida. Tengo una rebeca y una chaqueta muy elegante. ¿Le sirven? Lo dudo mucho. Ya que está aquí, ¿por qué no me saca la basura afuera? ¿Qué? ¿Se murió el último esclavo que tenías? Sí, justo por no sacar la basura. Tampoco me cuesta tanto. ¿Qué es lo que hemos conseguido? Mirar soporte de ventilador. Vale. ¿Y esto qué es? Mirar cosas naranjas. ¿Quién hace estas cosas? ¿Quién hace estas cosas? ¿Quién hace estas cosas? ¿Cola que lo pega todo? ¿Un ventilador sin aspas? Muy útil. Vale, pues esto lo combinamos con... Con esto. ¿Qué tenemos al ventilador? ¡Eh! ¡Qué ingenioso! Vale. ¿Y esto dice qué? ¿Ventilador? ¿Qué es lo que ha dicho? ¿Que tenía un tapón o cómo es? ¿Quién hace estas cosas? ¿Podré quitar? Es que sale muy rápido el texto. ¿Quién hace estas cosas? ¿Cola que lo pega todo? ¿Pero por qué no da esa información en el diálogo? Ah, es cola. Eso es cola. Para pegar el quique. ¿Había que pegar algo? Bueno, ya verámos. A ver la nota. ¿Había algo en la nota? ¿Dónde está la nota? Aquí está. Paso. A ver. Ropa de chica de triptease. Una bola de bolos. Guantes. Una vesícula de red. O sea, el globo será. Mecanismo de relojería. Lo de la tele. Una bandeja. Algo con punta. Lacerilla ya tenemos. Un velero terrestre. Supongo yo que con el báctel y todo eso... O sea, con... Más o menos el velero está en camino. El ventilador ya lo tenemos. Pues... Estamos cerca, ¿eh? Del final. Espérate, a ver. Es que hay por aquí. Vale. Me ha dado alguna cosilla más por ahí. Esto es la tiza, ¿no? ¿Y la tiza? La tiza, ¿para qué será? ¿Será para el velero? ¿Será para...? Bueno, venga. Vamos a ver aquí. Vamos para afuera. Aquí ya ni más nada. Venga, coño. Salte ya. Vale. Hemos llegado aquí. Y voy a grabar ya que es tardecillo. Y continuamos... Estamos a punto de acabar el juego. A ver. ¿Tenemos montado el ventilador? Sí. Vale, a partir de aquí. Tenemos el ventilador. El palo ese. Vale. Vamos a averiguar las cosas. Ay, es verdad. Espérate, no. Tenemos que hablar... Con... Con el científico para que nos dé... Claro, es que esta aventura, si sabes lo que tienes que hacer... Va, tío, he hecho. Y es raro que me pareciera que me intercambiase... O sea, y tuviese dos pescados. O sea, dos... Dos raspas de pescados. Necesito su portentosa inteligencia. Muy bien, pero date prisa, tengo mucho que hacer. Tenemos que resolver un acertijo. No será sobre el sentido de la vida. O por qué los donuts tienen agujero. Comenta. No, pero... Pero mira primero lo del chubasquero. Es una la que conocí. Vaya a ser que no sea... Muy bien. En la piel, en una una... Aunque en la que cre... La es... ¿Cuál? Déjame... De a... Mire, profe, le traigo unas cosillas. No, Rodi... ¡Eh, profe! Buen trap. Espérate, vamos a hacer las cosas bien. Venga. Sí, ya te... Venga, vámonos. Este ya no me dice nada, ¿no? ¡Bien! Por... Un pequeño boy de aviano. Un... Muy... Un... Vale, pues venga. Vamos primero a por lo del chubasquero. El chubasquero me lo cambia por la raspa, pero... Es que es rarísimo. Es muy raro. Vamos primero al mapa. Vamos a hablar con el parque. El parque de... Mira, está esta chiquilla ahí. La niña tiene cara de psicópata. Así me da el chubasquero. Quiero que me devuelva el chubasquero. Muy bien. Lo haré a cambio de un precio simbólico. Eso es un poco mosqueante. Siempre he querido tener un muñeco naranja que pite al apretarlo. Sería una grata compañía en las largas noches de invierno. Precisamente aquí tengo un chubasquero. Esto es un sueño hecho realidad. Ha sido un placer hacer tratos con usted, Royston. Está mal, está mal. Venga, vámonos. Claro, lo que uno no sabe es que luego no... Yo creo que lo tengo que usar. Ir hacia esta... Era eso, era eso. Pero entonces... Se ha quedado bloqueado. Ahora coger... Pero tendré que hablar, ¿no? Con este, ¿no? ¿Cómo va eso, jefe? ¿Se puede saber a qué vienes? Estaba curioseando. Vete a curiosear a otro sitio, chaval. Ya te he echado el ojo, amigo. ¿Siempre tratáis a los clientes así? Bueno, no cambia aquí algo. Pero vas a irte. Ah, no me dice nada. Hay algo más por aquí. No, no, ya me mostro lo que pide. ¿Qué? No me hace falta. Lo que pillamos, lo que pillamos. Ah, eso era un fallo, o no sé cómo calificar eso. A ver, hemos entrado aquí. No, vamos a por el... Caramel, bueno, vamos a por el balote. Y a por los tapones. Ah, vale, esto no vamos a por el balote. Vamos a usar. La grande. Vale, aquí ya no me mandaba. Ahora... Oye, hojazos. Ya he dado con ello. Sorprendente. Es un huevo. Por desgracia, has acertado. Ahora piénsatelo bien. Y escoja... Ya estoy pre... Primero. Eso me enrolla, hojazos. Del... Vaya, hombre. Des... Supongo que al profesor le servirá para algo. Que no, está disponible hasta mañana. Ah, ya. Ya voy cogiendo la idea. ¿Qué tal una máquina de escribir? ¿Tienes una? No. Entonces mejor paso de ella. También un delicioso melocotón. Ah, ya. ¿Y dónde está la letra pequeña? Me lo he desayunado. ¿Pero tienes algo que pueda servirme? Tengo... Venga, pegamento. Es que... ¿Eres el fen... Sor... Vale, me lo quedo. ¡Hala, hojazos! ¡Hasta la vista! Vale, ya tenemos el pegamento. La guanta que no teníamos. ¿Y qué nos falta? Nos falta... La bola de balón. Y el mecanismo de relojería. Espérate, hemos entrado... Espérate, esto que es... Jueves santo. Me dice... Me ha recordado Windows que estamos... Jueves santo. ¡Hombre! Ah, espérate, que no tengo la tarjeta. Espérate, espérate. Ahora no tengo... ¿Dónde estaba la tarjeta? Que no me acuerdo ahora. Bueno, venga, vamos al parque. Voy al museo. Pedro, vamos al museo. Esto lo cogió, ¿no? Cogemos... El bikini, todo esto. O sea... Ah, es verdad, en el muelle, en el muelle. La tarjeta estaba en el muelle. Voy a coger esto. Y coger... Hostia, pues aquí había cosas, ¿eh? Estaba el clavo. No... La ropa es estricti. Quieres andar para arriba. Cogemos. Y cogemos. Y cogemos. Porque tengo el clavo, ahora miramos la caja, vale, ya está armada la tarjeta, ahora usamos esto, con esto, con esto, ah, vale, es que se ve en la animación, yo estaba despistado, bueno, no me había fijado, hay algo más por aquí, vale, pues nos vamos al parque, le damos chocolate, cogemos el globo, esto parece una receta, y aún así, me sigue faltando las balas, pero no voy a hablar con el mendigo, hasta... Hola. Hola, ¿me has traído el caramelo o no? Vale, tío. ¿Cambiamos? Cambiamos. Vale, tenemos el globo, la pinza también, venga, vámonos. Primero en el centro comercial. Bramwell 1111. Comenta, el bolo espesa, prueba todo lo que tienes. Sí. ¡Hombre, Vera! Pero un momento, no le he dado... Ahora no tengo... Es que le cuesta un montón... No hay por qué ser tan generoso. Le cuesta un montón, hace caso a la interfaz, ¿eh? No, puede que me haga falta más tarde. Ah, que hablas con él, que me ha hablado. ¡Hombre, ven! ¿Puedo ver al dentista? Está al otro lado de la pared. Pisa trampas de las paredes. ¡No! Eh, Violeta, ¿puedo pasar para ver al dentista? ¿Pasar a través de la pared? No, no... Eso ¿qué? Violeta no... ¿Tarjeta? Sí. Pero si tengo una tarjeta. Violeta, comprueba que no es una falsificación. Toma. Pero si está al nombre de C, Globo, ¿no te llamas bad? ¡Octeto nuevo! es que la c es la inicial de paz y violeta no lo había pensado pasa por la puerta vale venga vamos a hablar con esta rapidito hola preciosa me llamo para yo esto parece que lo han grabado después es súper raro porque estás tan oye a soy y y otra cosa te vienes de ir el propio al que no te hagan a ya vale venga y aquí no hay nada que coger ni nada no posee a moscas hay un láser pero tampoco parece que sirva para nada nos falta algo la tubería todavía me ha tragado pero el 1111 chocolate ya comenta el chocolate 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 ya se lo hemos dado a chiquilla chocolate chocolate no me jama en velero pete vamos a tengo pegamento todavía bueno de igual de usar esto esto y usar esto y ahora nos venimos aquí ay no tengo tengo que hablar con el mendigo no tengo el pescado pescadito pescadito esto ya está hecho mire tengo un chubasquero trato hecho lástima estaba empezando a encariñarme con norberto norberto es que es un autor de el declive y caída del imperio de almendralejo la obra definitiva sobre el tema para ser un viejo tramposo y borracho que huele a tigre no es un mal tío pero no se va venga ahora vamos hacemos lo de la alcantarilla una vez que como cojamos al cono que nos de la tubería vámonos para acá pero no se levanta no así así usamos la pinza cogemos pero antes de irnos de aquí vamos voy a mirar bien qué composición qué estilo una obra maestra a ver si la puedo mover no quiero vale tramo el 1 1 1 1 comenta no todavía no la sartén la cogiste todavía no ahora 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 y aquí no podemos ir qué con lo que nos ha costado entrar no hombre necesito hay una serilla una bola de billar no subúdinesco bah quién va a notar la mi abogados pero como estaba mire cueste de hombre un necesito hay equivocado una una bola de no de respuesta venga que lo único a sartén una sartén trofeo por qué no no puedo llevármela estás loco y si se la cambio por ni por todos bueno hombre mire jefe te di usted se lo ha buscado no no sé y cuál era la frase de ti no cómo pasa hasta los perros hasta los perros no será que salen corriendo al verte la gente cuál está más blanco eso sí que chúmpate esa y no asomes la jeta por aquí muchas gracias bueno con este hemos acabado venga cogemos esto qué nos falta hace el intercambio que nos debe la tubería te voy a entregarle a este las cosas grabamos en cuanto se las entregue y seguimos a partir de aquí mire profe le traigo unas cosillas maravilloso lo siento entonces estamos perdidos pero mire profe eh profe tengo una cerilla sí muy divertido aquí tiene mire profe le traigo unas cosillas maravilloso deja de hablar rita porque no me ha dicho que quería un globo lo he dicho no aquí dice una vesícula redonda hinchada ya tome estamos a puntito nos queda el cono pero se la vamos al otro ah la sartén espérate falta la sartén es que se la vamos al otro mire profe mire profe le traigo unas cosillas no tenga profe fantasma vale ahora este el del pelo y ahora que debe ponerse un tirano con estilo para conquistar el decisión mire profe le traigo unas cosillas maravilloso te deja de hablar y dámelas una bandeja o similar gracias y estas marcas de dientes va es una larga historia vale y a ver tenemos algo más la pinza a la ropa y los guantes mire profe le traigo unas cosillas no aquí gra no mire profe no no y se lo queda lo yo creo que no bote de pegamento la tarjeta venga ve profe no nos dice nada bien a pues venga vamos a terminar con el mendigo y vamos a estar atentos a lo que dice el mendigo que yo creo que lo de la pinza va a ser algo de eso roistón tengo un cono de tráfico magnífico sigue teniendo la tubería tome aquí la tiene gracias roistón para ser un viejo tramposo y borracho que huele a tigre no es un mal tío vale vale me ha dado el tubo no 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 Pero tengo ni idea, ¿eh? Después vamos a tener que ir al tuntún Porque me queda con el pescado podrido No es una buena idea Me voy a quedármelo ¿Qué? Claro, yo me quedo con... Deja ya de decir chorradas La chorra que me ha dicho... Prueba otra cosa El mendigo Coño, eso era Qué fuerte era usar la tiza Ya puedo escoger Ya tenemos la dicta de bolo Qué fuerte, ¿no? Pobre mujer, ¿no? ¿Qué hemos escrito? ¿Qué es lo que hemos hecho con la tiza? ¿Escribís mil kilos en vez de cien? Vale, que nos falta La bola, la tubería la tenemos ¿El clavo? No se le hemos dado el clavo Tengo el clavo todavía ¿Y el clavo? ¿No lo he cogido? Pues no lo he cogido Bueno, pues esto está casi acabado ya ¿Qué no lo he cogido? ¿Qué no ha cogido el clavo? ¿Qué no ha cogido el clavo? Pues ahora lo hemos cogido Tiene muchísimos fallos el juego, ¿eh? Está un poquito roto No está roto Pero lo de la traducción De los pantalones Los pantalones amarillos Mira, profe Le traigo unas cosillas Maravilloso Deja de hablar y dámelas Aquí tiene la pieza clave, profe Perfecto Cuidado, es un... Clavo Vale El tercer vídeo, el del pelo, ¿no? Que hemos visto antes ¡Ay, no! ¡Por favor! ¿Por qué no me queda bien el pelo? ¿En la tele nunca pasa esto? ¿Y los gallos que tiene? Mire, profe Le traigo unas cosillas Maravilloso Deja de hablar y dámelas ¡Uf! ¡Uf! ¡Una bola de bolera! ¡Uf! ¡Pesa mucho! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Cuánto pesa! ¿Se puede hacer culo? ¿De qué se ríe, profe? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ya lo verás! ¡Bad! ¡Ya lo verás! ¿Qué más me queda? Ya está, ¿no? A ver Tengo algo más por ahí ¡Ah, el tubo, no! Mire, profe Le traigo unas cosillas Maravilloso Deja de hablar y dámelas Una tubería Quizás es un poco corta No importa Ya pensaré en algo Venga, venga Vale, dale Eh, profe ¿Cómo va la cosa? Bien Astra Aún Pues vuelve Vale, pero me falta Eh, profe ¿Cómo? Bien Aún Pues vuelve Ay, no sé por qué ha saltado otro lado A ver Solamente nos falta el mecanismo de relojería Tendremos que hablar con el ojo, ¿no? No, digo yo A ver si ha cambiado algo Vamos a grabar A esta altura ya Usamos la tele Estamos a puntito del final ya Eh, no pasa Venga, intentamos la tele Así en otro canal Queda la solución Eh, intentamos la tele Habrá algo por aquí Bien Aún no hemos identificado a nuestro invitado misterioso ¿Les parece que las pistas no están claras? ¡Seguro que no! ¿Sólo un público tan inteligente? ¡Llamen por favor, señoras y señores! ¡Vamos! ¡Seguro que ya saben la respuesta! ¡Estamos esperando sus llamadas! ¿Se puede marcar algo de la pantalla aparte de este? A ver, cuando sale el raro de cuco No cambia nada, ¿no? Cuando sale el raro de cuco Ya ha sacado una tele, pero Ya no sale Puñete de lo pájaro Ni en las pasas Ni aquí Ha sido solamente En el cocinero Mira que llamo a los loqueros, ¿eh? Es que si llamo Espérate Voy a esperar que salga otra vez A ver, si dice algo Al salir Al salir El pájaro de cuco Cucor Ah, pero no lo podéis mirar Se ha quedado marcado No se puede, no se puede nada A ver, qué leche ¿Cómo leche es el revés? ¡Bien! Una llamada en la línea 2 ¡Bienvenido! ¿Puede identificar a nuestro invitado? Sí, es Bertín Soborne No, Isabel Pantuflas Este, no, son los hombres punto G Lo siento, pero no ha acertado Pero no se recupe En este programa Nadie pierde Y todos ganan Así que Aquí tiene su premio de consolación Una armoniosa señal telefónica Vale, a ver Hay algo más por aquí Y se queda marcado Como el gruches Está rotísimo el juego Tiene algunas cosas que no funcionan Tiene atrás Eh, profe ¿Cómo va la cosa? Aún Pues vuelve A ver, y Elvis Presley Aquí cogí el teléfono móvil A ver, coger O mirad la cesta de fruta No es momento de ponerse a zampar Eh, no soy un cleptómano Qué leche me falta ¿Tú este juego te lo vas a saltar? Yo creo que no Porque no se lo pasó a nadie Por el problema que tenía A lo que te había pasado después No sé A ver Cramwell 1111 Comenta No No, pero pues no Ya estoy al final Claro, es que ahí no No hemos conseguido tampoco nada En la zona del helicóptero, sí Vale, pues venga Lo voy a buscar Despacito Hay algo He pasado por encima de algo El original, ¿no? Lo voy a buscar Mapeado Queda un poco Tiene rotilla Mirar ante cámara, vale Esto no Esto tampoco Mirar periódico Eso va Me pregunto qué pasará en el mundo Pero, ¿qué harás mirar el puñito del periódico? Me pregunto qué pasará en el mundo Vamos a coger periódico Venga Usar periódico Ya que no quiere mirarlo ¿Será que ya tenemos la respuesta? Vamos a mirar Gato se come sardina A las 7 Hoy debate El agua está húmeda o mojada A las 4 Esto es inaguantable Con el invitado sorpresa de esta semana Colaz Particle El profesor inventará la máquina del tiempo la próxima semana Bueno, se supone Va a ser algo más Pues qué raro que se me haya pasado eso, ¿no? Podemos coger Tramo el 1-1-1-1 Comenta ¿Coger eso? Ya lo tienes Bueno, pues ya está Pero qué raro, ¿no? Si Yo he mirado Esto es súper raro todo, ¿eh? Puede ser que reiniciar la partida, ¿no? En algún momento Está un poco roto el juego, ¿eh? Viendo esto se le ponen a uno los ojos cuadrados Eso Va a dar información a unas cosas Framo el 1-1-1-1 Venga más para allá Comenta Es que al principio no mirabas bien ¿Les parece que las pistas no están claras? Que no mirabas bien, ¿no? Que el juego Te da Llamen, por favor, señoras y señores Vamos Seguro que ya saben la respuesta ¡Estamos esperando sus llamadas! ¡Bien! Llamada por la línea 10 ¡Saludos, querido! ¿Puede identificar al invitado? Claro que sí, gran Es Olaf Particle Un gran devorador de gambas ¡Eje! El joven ha utilizado su lógica Para identificar Al misterioso invitado de esta noche ¡Saludos a Olaf Particle! Y gracias a nuestro concursante ¡Su premio está en camino! ¡Eje! ¡Cono! ¡Oh, qué ha... Forma de... Bueno, es raro, es raro Supongo yo que al principio no miraría bien Pero... Venga, vamos a dárselo a este ¡Eh, profe! Supongo yo que ya será al final ¿Cómo va la cosa? ¿Cómo va? ¿Cómo? No ¿Cómo que no? ¿Pero cómo que no? ¡Eh, profe! ¿Cómo va? Aún Pues vuelve ¡Eh, profe! Pero bueno, para allá, ¿no? Aún Pues vuelve cuando... Ya Pero no he cogido el reloj Mirad ¿Alguien abandonó el nido del cuco? ¡Gramuel 1111! Comenta ¿Un sistema? No te pide un reloj ¿Me pide un sistema, no? De... Sí, hombre Me pide... Un mecanismo de relojería ¿Será que tengo que abrirlo con... ¿Qué tal? Con... Esto Venga, pausa Esto ¡Coña! Oye, socio ¿Qué tal si pruebas a usar ese cerebro de mosquito que tienes? Vale, pues será usando la... Otro que tengo aquí Claro, que teniendo la solución somos todos muy listos Espérate Lo siento, no puedo hacer esto Entonces, ¿cómo le eché a bro yo esto? Necesito un destornillador Abrir, claro, claro ¿Qué pasa, Tomás? Entonces, ¿cómo le eché...? Espérate Vamos a mirar al reloj Alguien abandonó el nido del jugo A ver, tendrá que ser alguna clase de herramienta que tenga yo No tengo ni puñetera idea que... La lógica se ha ido ya a tomar viento El laser Espérate, vamos a probar con el laser ¿No? Para abrirlo... Yo qué sé... Es que tampoco hace falta un laser para abrir un helado Que yo estoy en que algo tiene que hacer el laser, ¿sabes? La pisa del pájaro Dice que tengo que coger la pisa Que ya la ha cogido Y un pájaro ¿Dónde está el pájaro? Ruge la pisa Y un pájaro Yo tengo un pájaro, ¿acaso? Esto va a ser otro fallo Claro, el pájaro de Cusco Tiene cierto sentido, pero... Cramuel 1111 ¿Dónde está el pájaro? Comenta Junto al alpiste Coño Pues yo no lo había visto, ¿eh? Tú lo habías visto... Pueblo del 8 Venga, pues nada, ahora sí Vamos a ver, nuestra lógica estaba... Comenta A lo de Cusco Ahora sí Ahora tiene sentido, pero yo no había visto el pájaro en ningún momento Y ahora un reloj de Cusco Ahora un sistema Pero que antes también era un reloj Pero bueno Vale, me he rendido Me he rendido en lo último, tío Qué vergüenza Me he rendido en lo último Qué vergüenza Pero que de todas maneras no hubiese encontrado pájaros Porque hemos pasado por ahí mil veces, ¿eh? Venga, vamos a entregarle este ya raro de Cusco Mire, profe Le traigo unas cosillas Maravilloso Déjate hablar y dámelas Tome, profe Un mecanismo de relojería Qué máquina tan maravillosa Muy bien Es que el juego empieza muy... Bien, terminada Ahora necesitamos un enchufe para que funcione ¿Alguna idea? Tate cree que es un tío con chispa Vamos a registrar su despacho Su despacho De acuerdo Toc, toc ¡Sí! Esto... Hola Pedido especial de pizzería Las chicas calientes No he encargado pizzas Sus hombres pensaron que le gustaría la sorpresa No solo repartimos pizzas También hacemos striptease ¿Un striptease? ¿Por qué no? Eso servirá para que... ¡Un reloje! ¡Vamos! ¡Oh, no! ¡No sois chicas! ¡Rápido! ¡Huyamos! ¡No sois chicas! ¡Ah! ¡Ahí sí! ¿ von... ¿ von... ¿ von... Como si eso le importase mucho a Tate. La humanidad necesita un salvador. Alguien con sabiduría y conocimiento. Un líder enérgico, con ilusiones. Un hombre que colme el hambre de los corazones. Un hombre en quien confiar, de juicio imparcial. Sí, amigos míos. El salvador del mundo está aquí entre vosotros. Su nombre es Lord Tate. ¿Os creéis que lo habéis hecho bien? Pero no es más que un contratiempo. Mis clones están por todas partes. Pronto volveré a ser el dueño del mundo. Oye, Dicky. Creo que habría bastado con un simple... Lo habría logrado de no ser por ese crío entrometido. Sería más prudente que no te burlaras de mí. ¡Botaker! ¿Qué pasa? ¿Es que te sienta mal? ¡Aún no he dicho la última palabra! Dick, has visto demasiadas películas cutres. ¡Llevaoslo, chicos! Esa frase me tocaba a mí. Era yo el que iba a decir... ¡Llevaoslo, chicos! Bueno, pues dígalo. Ya es demasiado tarde. ¡Botaker en Double Trouble! Epílogo. Barribil recobró por fin la paz y la tranquilidad... Comenta. ...que otros tiempos. ¿Barribil? ¿No querían dejar a huevo para una secuela, pero no? ¡Es mi ciudad! ¡Mi ciudad! Royston fue por fin desahuciado de su caja en el parque. ¡Ja, ja, 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 ja! Y ahora vive en su propia isla, al norte de Madagascar. ¿Cómo lo ha hecho? ¡No puede ser! Mientras Royston estaba rebuscando en la basura, encontró un boleto de la Primitiva premiado con mil millones y veinte céntimos. ¡No, no! ¡Ese boleto era mío! ¡Yo lo rellené! ¡Me lo ha robado! ¡No! ¿Cuáles eran los números? El profesor sigue con sus inventos y recientemente ha conseguido el premio Científico Loco del Año por su cortaúñas nuclear. ¡No! ¡Yo soy el único genio! ¡Yo! ¿Botaker? Perdón. Ser Bad Tucker se está recuperando en el hospital de la herida causada cuando la reina falló con la espada al nombrarlo caballero. ¿Ser Bad? ¿Ser Bad? ¡Buah! ¡Buah! ¿Por qué me ignoran así? Dictate fue declarado culpable de ochenta delitos de secuestro, cuarenta y dos de coacciones y amenazas y uno de imitación de diálogos estereotipados de películas de villanos. En este momento cumple su condena haciendo servicios sociales. ¡Soy inocente! ¡Yo no estaba allí! ¡Yo no hice nada! Todas las personas que aparecen en este juego son reales. Solo se han cambiado algunos hechos para hacerlos más creíbles. Vale. ¿Y ahora cuándo cobramos?